Con la venia de la presidencia. Adelante, compañero. Compañeras, compañeros legisladores, como mexicanos compartimos ideas, sentimientos y experiencias en torno a la dignidad nacional y los valores de nuestra vida cívica, los cuales llevamos con orgullo y hemos fortalecido a lo largo de nuestro devenir histórico. Los símbolos patrios están resguardados por todo el pueblo de México, forman parte de nuestra identidad nacional y por ende nos conciernen a todos por igual. El dictamen que hoy votaremos reforma el artículo 34 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional con el fin de reordenar los colores de la banda presidencial a semejanza de nuestro lábaro patrio. El objetivo de la reforma es colocar en la banda presidencial, en primer lugar, el color verde, en medio el blanco y al final el rojo. Ello a efecto de retomar las formalidades y el protocolo tradicional sin que el orden de los colores obedezca a meros caprichos de algunos cuantos, imperando en todo momento el respeto a este símbolo, considerado uno de los más importantes de nuestro país. Esperanza, unión y la sangre derramada por los héroes que nos dieron patria son parte de nuestra historia, que se ve reflejada en los colores de nuestra bandera y por ende del bando presidencial. Nuestros símbolos patrios no pueden quedar al arbitrio de un solo sector, quienes decidieron alterar durante 26 años lo que durante 86 años había sido parte de nuestra historia. Hay antecedentes más profundos, antaño. No más reformas sin sustento por el bien de nuestro país y de los mexicanos. La banda presidencial constituye una forma de presentación de la bandera nacional y es el emblema del Poder Ejecutivo Federal, además de ser un símbolo que nos dota de nacionalidad y pertenencia. Representa la unidad de la República, la unidad de los mexicanos en torno a sus instituciones y por supuesto a los ideales de la patria. De ahí precisamente su importancia, ya que la entrega del poder presidencial no se realiza de presidente a presidente, sino por medio de manos de la representación popular. En el camino hacia la Cuarta Transformación, las diputadas y diputados de Morena venimos a hacer las cosas bien, a respetar a nuestra historia y a honrar nuestros símbolos patrios, pues son auténticos baluartes culturales que resumen la forma gráfica, las memorias de la nación mexicana. Los símbolos patrios nos mantienen cohesionados, son instrumentos de las ideas transmitidas entre quienes compartimos una cultura común, además de que representa una alianza como compatriotas dentro y fuera del territorio nacional. La historia de nuestro México es extraordinaria, desde civilizaciones milenarias, pasando por la época de los colonizadores, la revolución del siglo XX hasta nuestros días. Pero sin duda alguna, el mejor tiempo para construir la historia es el presente, porque la razón de nuestro pasado es el mejor farol para entender la dimensión en la cual se mueve nuestro país y a cada uno de nosotros. En poco tiempo seremos testigos de un momento solemne en el cual, mediante la entrega de la banda presidencial, se dará inicio a la refundación de la República. Nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tomará protesta el próximo 1 de diciembre, mediante un acto protocolario, con lo cual se dará inicio a su administración y con ello una gran transformación de México, velando en todo momento por los intereses del pueblo. En el grupo parlamentario de Morena somos sabedores de que la gente votó para que exista un México, un verdadero Estado de Derecho. El pueblo quiere legalidad, por eso junto con nuestro nuevo presidente haremos equipo para hacer de nuestro México una mejor historia. Compañeras, compañeros, el artículo 2 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales mencionan que el escudo nacional está constituido por un águila con el perfil izquierdo expuesto. Nunca se establece que debe estar observando, mirando al color verde. En ese tenor no hagamos una errónea interpretación respecto a que el águila vea hacia el verde. No tengamos miopía ni política así. Lo único que se busca es el acomodo de los colores de la banda presidencial en función del devenir histórico de la misma en cada transición sexenal desde sus orígenes de la República. Amar a nuestra patria es nuestra ley y nadie ama a su patria no sólo porque ella sea grande, sino porque es suya. Es cuanto, presidente.